Hola familia y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos el placer de presentaros una serie que creo que no va a dejar indiferente a nadie. Primero por los protagonistas que en ella aparecen, segundo por el recorrido que hacen y tercero por la caza que van a realizar. Estoy hablando de Cazadores sin Fronteras. Es una serie que vamos a poder ver por primera vez en un cine, en una sala de cine. No sé, yo nací en 1980 y posiblemente desde entonces no creo que se haya emitido un documental de caza, íntegramente de caza, en ninguna sala del cine español. Pero bueno, nosotros lo hemos conseguido y queremos que vengáis. Queremos que vengáis a ver la serie, el primer capítulo de la serie Cazadores sin Fronteras. Las cuatro escopetas elegidas para esta fantástica expedición son, la verdad es que muy conocidas por todos y hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con los cuatro para que nos cuenten cómo ha sido esa aventura, cómo ha sido la convivencia, que no es fácil 20 días juntos, cómo han sido por supuesto las condiciones meteorológicas que ya desde aquí os puedo adelantar que han sido muy, muy cambiantes y adversas. También cómo han recorrido dos mil kilómetros en 20 días y qué especies han tenido el honor de cazar. Y además, pues por fin podemos anunciar que el 23 de febrero se estrenará este primer capítulo de esta fantástica serie en los cines del Palacio de Hielo de Madrid. Y el 27 podréis disfrutar también de este primer capítulo en todas las plataformas de Veralea Go gratis. Manuel Mateos, Lolo de Juan, Felipe Urquijo y Felipe Morenés. Nueve capítulos de una aventura sin límites. Una historia llena de amistad, retos y emociones. El relato de cuatro amigos en Argentina durante un viaje que contamos desde Dolores hasta la Patagonia. Cazadores sin fronteras. Primera temporada. Muy pronto disponible en Iberalia Go. Puede que algunos piensen que no lo es, pero yo creo que es importante recalcar que esto es un hito. Un hito el hecho de poder mostrar un documental de caza en el cine, que debido a la afluencia masiva de peticiones de entradas, pues se hayan tenido que sortear. Creo que todavía en Iberalia quedan algunas entradas y que no dudéis en escribir a la página de Iberalia para intentar conseguir vuestras entradas dobles. Y además, creo firmemente que al poder ver en abierto este primer capítulo, nos vamos a dar cuenta del equipo que les ha acompañado. Porque muchas veces nos centramos solo en los cazadores, aunque en este caso merece especial la atención. El equipo humano y técnico que ha acompañado a estos cuatro fantásticos cazadores. Bueno, primero de todo, bienvenidos a todos. Empiezo por los Felipes, Felipe Urquijo, Don Felipe y Felipe Morenés. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Buenas tardes. Un placer. Aquí estamos perfectamente deseando lo mismo de parte nuestra. Paso por cercanía a Lolo de Juan. Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Un placer. Y Manuel Mateos, un placer tenerte aquí hoy, que sé que tu agenda es complicada. Sí, bueno, pero para los amigos siempre hay que hacer huecos. Esa es la clave. Sí, amigos, ¿no? Creo que porque alguien me decía, se han ido los cuatro fantásticos a un viaje inolvidable. Se han ido cuatro monstruos, os describía algún amigo vuestro. Pero al final creo que son cuatro personalidades importantes y que, bueno, la convivencia también podía llevar al traste esta expedición, ¿no? Creo que entre vosotros algunas personalidades importantes. No sé si el resultado de la expedición, en lo que a convivencia se refiere, no sé qué nota le pondrías, por ejemplo, Lolo. Yo creo que le pondríamos un 10 porque somos cada uno de nuestros padres, de nuestra madre, pero íbamos con un afán de sumar y de completarnos unos a otros. Entonces yo creo que el resultado final ha sido muy positivo. Desde mi punto de vista no ha habido absolutamente ningún malestar. Todo lo contrario, todos los ratos bromeando unos con otros y, bueno, nos hemos tenido que volver porque había un billete de vuelta. Si no, nos hubiéramos quedado bastante más tiempo. Bueno, ahora nos meteremos en harina y veremos si efectivamente, como bien dices, no ha habido ningún rifirrafe. No sé si, Felipe Orquijo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido la convivencia en Argentina estos días? Bueno, la convivencia, yo conocía a Felipe y a Manuel. A Lolo no lo conocía, lo conocí en el aeropuerto y había hablado por teléfono con él. Y me llevaba una grata sorpresa, no solo con Lolo, sino con los tres. Y ha sido una convivencia muy humana, muy divertida y que he aprendido día a día de los tres. Ha sido muy bonito. No puedo decir otra cosa del viaje. Ha sido un viaje precioso. ¡Qué maravilla! Oye, Manuel, ¿cómo se gestiona esto en casa? Cuando dices, hola, me voy 20 días de viaje, porque al final todos tenemos hijos, parejas, nuestros maravillosos perros. Y ahora hago alusión a los perritos de Felipe Molinés, que creo que les tiene un cariño especial. Manuel, yo sé que tú estás acostumbrado a viajar, pero no sé si 20 días seguidos o esto es habitual. Bueno, la verdad es que viajes tan largos se hacen muy pocas veces, muy pocas veces al año. Generalmente tratamos de no hacerlo, no solo por mí, sino por el equipo que me acompaña, que los viajes no sean tan largos. Pero me da la impresión de que en futuras temporadas de Cazadores sin Fronteras, que fue lo que fuimos a hacer allí, fue a grabar esta serie para sacar nueve capítulos, va a tener que ser así. Es que si no, no te da la vida. Claro. Y además, a destinos tan largos, donde se tardan casi 12 horas de avión, más 7 horas de coche, más etcétera, 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 pierdes mucho tiempo o inviertes mucho tiempo viajando, no te merece la pena estar para 10 días, 8 días. Creo que soy el que menos expediciones internacionales tengo en mi haber. Sé que vosotros tenéis muchas, pero echando un poquito la vista atrás, ¿cómo compararíais esta expedición? Ahora he hablado con Felipe Morinés, ¿cómo compararías esta expedición con las que tienes en tu haber? Mira, yo, mis viajes en el extranjero vienen todos porque yo estudié ingeniería agrícola en Inglaterra y hice unas amistades por muchas personas de Europa. Y he tenido la suerte de cazar mucho en Inglaterra, en Francia, en Bélgica. Y bueno, nunca había tenido una experiencia de salir a una expedición tan importante como esta. Me siento muy afortunado, porque yo a Manuel lo conozco desde pequeño, somos muy buenos amigos desde pequeño. Y también conozco, yo conozco a todos, a los tres, conozco a Felipe, que lo conocí gracias a Manuel. A Lolo lo conozco también de hace varios años, de haber coincidido con él en varias monterías, familiares. Y yo me siento afortunado de poder que hayan contado conmigo para este gran evento, porque somos cuatro personas que de verdad somos muy cazadores, muy aventureros, y unas personas que era el unirnos, podemos conjugar muy bien. Y la verdad que ha sido un éxito, ha sido un éxito. Me alegro. Lolo, creo que tú tienes, no sé si me equivoco, 18, 20 expediciones en Asia Central. ¿Las ponemos en una balanza con lo que has vivido en Argentina? Hombre, esta expedición, cuando vas a Asia Central, y yo creo que todos los que nos escuchen lo hayan hecho, o sea, seas muy solitaria, muy dura, y bueno, te agarras al amigo que tienes, con uñas y dientes. Lo de Argentina para mí ha sido primero uno de los sueños que tenía mi haber ahí en el tintero, y gracias a Iberalia, a mí de la pueblo de Manuel Mateos, pues he ido para allá. Entonces ha sido un viaje que ha tenido todo, ha tenido el caballo, que para mí es mi pasión, y encima de la mano de Felipe Moranés, que es uno de los grandes clientes de España. Ha tenido la parte de caza menor, que yo soy poco aficionado a la escopeta, pero bueno, tenía dos maestros como Manolo y como Felipe Urquijo, que bueno, la verdad que disfruto algo como un loco. Y luego encima hemos ido a los Andes, y a la alta montaña que Andina, y la verdad que ha sido para mí muy completa. No te diría que hay mejor ni peor que otras de Asia, y porque las comparaciones son odiosas, pero sin lugar a dudas, el hecho de estar acompañado de amigos que tienen tus mismas aficiones, y tus mismos gustos, y bueno, yo creo que el resultado es absolutamente positivo y recomendable. Manuel, oye, no hemos podido ver obviamente los capítulos, así que todavía no tengo muy claro cuál ha sido la ruta que habéis realizado. Creo que habéis estado cazando jabalís en Buenos Aires, creo que luego habéis estado en la zona de Entre Ríos, en Gualeguaychú, creo que es, cazando pato y tórtola, puede ser, y al final habéis estado en la zona de Esquel con Carlos Álvarez. No sé si me he saltado algo. No, la idea era que los tres que me acompañaban en este viaje, pues tuvieran de primera mano una idea de lo que se puede cazar en Argentina en un solo viaje, cosa que yo no había hecho en mi vida. Se había cazado los cochinos a caballo en la zona del sur de Buenos Aires, ahí en Dolores, la provincia de Dolores. Había estado, efectivamente, también en la zona de Gualeguaychú, cazando menor y luego la mayor con Carlos Álvarez, pero en distintos viajes, con cada una de las cacerías en cuatro o cinco días. La gran idea de este viaje era compartir con los otros tres integrantes una aventura que lo ha sido, de locos, de recorrernos prácticamente los puntos cinegéticos más importantes de Argentina y nos lleváramos todos una impresión de todo lo que se puede hacer y cazar allí. Desde aquí yo creo que amerita enviar un fuerte abrazo a Héctor y a su hija Gina, creo que de Bernardis Hunting es la empresa que ha colaborado con vosotros en la organización. Felipe Urquijo, don Felipe, ¿cómo has visto la organización? Yo como organizador de caza, sé la cantidad de dificultades que hay a la hora de organizar. En cualquier aventura de caza y el negro, desde luego, lo ha hecho maravillosamente bien y Manuel no ha podido elegir a nadie mejor porque es... Por eso te preguntaba a ti, porque... Un indígena en potencia, es un personaje que... Si tengo que describir un argentino, es el negro, es un... Es una máquina, es un tío que se me va a quedar grabado en la memoria. Cabe recordar que don Felipe Urquijo con 18 años ya guiaba cazadores españoles por toda España y creo que con 30, corríjame Felipe, ya estabas inmerso en cacerías internacionales por todo el mundo. Por eso te preguntaba a ti, por la organización. Pues la verdad es que sí, tengo la suerte de poder haber hecho todo eso y valoro, cada vez que voy a cualquier sitio, valoro en especial la organización porque son las dificultades que tiene. Porque el mundo de la caza está lleno de incertidumbres. Como dependemos de clima, dependemos de los propios animales, dependemos de mucha gente que tienen sus problemas y todo eso te hace llevar a que el viaje pueda ir bien o pueda ir mal. Y la organización ha sido muy buena. Realmente lo ha sido. Como experto en organizaciones de cazar, de verdad, reitero que lo aplaudo. Me alegro, me alegro mucho. Vamos a entrar un poquito en materia. Creo que empezasteis con los jabalís a caballo. No sé si... Bueno, creo que los cuatro tenéis una amplia experiencia montando a caballo. Cosa que admiro, pero que una cosa es montar y otra cosa es cazar a caballo. Lolo, creo que en ese sentido, para muchos de los que te están escuchando, eres el máximo referente o el que más conocemos a día de hoy. Bueno, yo no sé si el máximo es un calificativo correcto. Desde luego, para mí lo del caballo fue la experiencia de las más bonitas que he tenido en mi vida. Porque aunar caballo con caza, pues el mismo plano es muy bonito, pero no es tan sencillo. Y luego encima tienes que tener algunos compañeros que te planten de alguna manera batalla y, bueno, más que batalla, que te amparen en la cacería. Y para mí fue, creo que, de las experiencias más espectaculares que he tenido nunca. Con magníficos jinetes españoles, como los que están en esta conversación, junto con los hauchos argentinos, que a su estilo también son magníficos cazadores y jinetes. Creo que has hecho realidad, Lolo, el sueño de otro de los Felipes, en este caso de Felipe Morenés, que como yo, y perdóname, Felipe, si digo algo que no debo, pues tenía esas reticencias a entrar a rematar con cuchillo, que en este caso no es rematar, en este caso es cazar con cuchillo. Felipe, ¿cómo fue? Creo que te sentiste arropado por Lolo. Pues sí, así fue. Para mí ha sido un punto complicado porque, como todos los que estamos aquí, sabemos que el jabalí es un animal peligroso, es un animal que, a la hora de matarlo con cuchillo, puede ocasionar unas heridas y unas lecciones muy importantes, incluso la muerte. Allí los jabalís eran muy grandes, con unos colmillos muy grandes, y yo, en mi vida, mira que he monteado mucho, he cazado mucho, pero nunca he tenido la oportunidad de matar un cochino con cuchillo. Entonces, el que me envalentonó, el que me ayudó, el que estuvo a mi lado cuando me lancé a matar el cochino, pues fue Lolo, ¿no? Y Lolo es una persona que es una persona muy importante en este mundo y de la caza y que ha matado muchísimos cochinos a cuchillo. Muy valiente. Muy valiente. En este transcurso del viaje, lo veréis en los documentales, hubo un cochino impresionante que remató y no hay duda de la valentía y de su saber cuando te tienes que lanzar a por un cochino. cómo hacerlo y en qué momento. Entonces, que estuviera en la vida amparándome y dándome fuerza y ánimo, pues fue una maravilla. Fue casi todo, vamos. Perdóname que te corte, Felipe. Perdóname que te corte y Mario que intervenga, porque Felipe me está echando ahí mucho cariño. Yo creo que para compensar, como hemos dormido juntos todos los días y ha roncado con un bújalo, pues tendrá que compensar todas esas noches de falta de sueño con estos piropos, pero que sepáis que garras y valentía le sobran a mi amigo jerezano y nada, y son hombres con honor y con corazón y lo hizo el tiempo como lo haría cualquiera de los que están escuchando. Te agradezco mucho, Felipe, pero que sepas que te sigo echando de menos porque estas noches en las que no tengo a nadie al lago con su ronquido, digo, coño, esto se ha echado hasta. Lo harás durante mucho tiempo, mi ronquido tiene algo especial. Fíjate que a mí me había llegado la información justamente al contrario, creo que el que se quejaba era Felipe, no sé si es que a Felipe le faltaba calor, de Lolo, no sé, bueno, en fin, eso yo creo que se queda para vosotros y no me quiero meter. Te prometo, Mario, que al parquecito me deslochamos a suerte y dormimos una semana juntos y todo ello dijo, macho, Felipe, me has roncado mucho y el proleto se levantaba, oye, he roncado mucho, un día se fue a dormir el sofá y el día que se fue al sofá yo me levanté y digo, pero ¿dónde estabas? Que me estaba preocupado, coño, que no estoy arrondando al lado y pensé que todavía ha pasado algo. O sea, que hay momentos que ya nos hemos acostumbrado uno al otro y de hecho tuvimos oportunidad de dormir separado y digo, mira, macho, yo ya me he acostumbrado a dormir contigo y estoy feliz. Así que sepas, Felipe, que te echo de menos en mis noches. Qué bonita complicidad, pero creo que esta complicidad, esta ética, esta amistad, cambió cuando llegamos a la menor, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo antes lo comentaba con Manuel, nosotros somos seis hermanos. Sí, ¿alguien me estaba diciendo algo? Manuel. Ah, Manuel. Sí. Antes de pasar a eso, quiero que los que estén escuchando este podcast que sean conscientes de la barbaridad que hicimos. O sea, tú puedes ir a cazar cochinos a caballo aquí en España con tu cuchillo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta y poner a la gente en situación. Vamos a ver, allí te pasa algo donde estábamos y no llegas a un hospital antes de diez o ocho horas. O sea, primero te tienen que encontrar, te tienen que venir a recoger y luego llevarte al hospital más cercano. Si te pasa algo allí, estás muerto. Y es así de serio el tema. Aunque aquí ya he pasado la adrenalina y recordando la vivencia y solo lo bueno, hay que ser conscientes de que esos cochinos que nosotros cazábamos a cuchillos, para empezar, no llevaban tiros. Con lo cual llevaban toda la fuerza posible. Segundo, que debido a la sequía, los cochinos, en vez de protegerse corriendo o huyendo y escondiéndose en el barro o donde fuera, los cochinos se veían acorralados por no poder esconderse y nos atacaban. O sea, la cacería tiene migas. Cochino sin tiro, en medio de la absolutamente nada. De verdad, Mario, que lo veréis en los documentales, allí te pasa algo, te raja un cochino, un cochino de estos, y te quedas muerto allí en medio. No hay remedio. Y los perros que usábamos, Manuel, los perros que usábamos que no eran perros de agarre, eran perros cruzados entre regalgos ahí, que no eran perros que agarraban, eran perros que buscaban, pero allí era casi todo a poder a poder. Claro, por eso yo decía antes que era cazar a cuchillo y no rematar. A cuchillo. Es que cazar a cuchillo es otra cosa. Un buen remate es complicado, es difícil, el animal ya es herido y es normal que vaya contra ti, pero tal y como lo cuenta Manuel y tal y como lo veremos en las imágenes, cazar a cuchillo en una zona totalmente abierta, sin pasto y sin nada, pues hace que la caza sea bastante más complicada. Mario, quería comenzar, como jinete, yo creo que nos pasó a los cuatro. Yo me imaginaba cazar en un sitio donde el caballo iría, vamos que seríamos parte de iguales y estaría fenomenal. No, no, yo creo que nos pasó a todos. Cuando llegamos allí me encontré en un caballo con unas volturas muy distintas a las que yo estoy acostumbrado, con unos caballos potentísimos y un terreno que eran cañezales, que las cañas pasaban por encima de nuestras cabezas, unas zonas de juncos que casi nunca podías ver el suelo, no sabías dónde estabas galopando y eran una zona realmente complicadísima. Ibas a galope tendido en el caballo, no sabías dónde pisabas y te metías en agujeros, el caballo iba pegando saltos y ya solamente el hecho de agarrarte al caballo cuando ibas a galope detrás de un guarro ya era complicado, yo no te digo ya si agarrar, coger, matar, cochino o no, es que solamente el hecho de ir a caballo a galope por ahí era una locura, ya solamente eso, que por supuesto era una locura ir a matar a un guarro que estaba totalmente entero con unos perros que agarraban lo que podían porque era complicadísimo y el cochino muchas veces te tirabas encima de él y no lo veías bien porque es que había tal cantidad de pasto, tal cantidad de cañas que para mí ha sido una de las cosas más brutales que he hecho en mi vida. ¿Qué peso podrían dar estos chanchos, Felipe? ¿Qué pesarían? Hablarían cerca de los 10 kilos, lo que pasa que además la agilidad que tiene un chancho ahí no la tiene ni el perro ni el caballo ni nadie. El chancho a la hora de ir a poder a poder yo diría que el chancho tenía muchas oportunidades muchísimas con respecto al cazador. Bueno, pues desde aquí mandar un saludo también a los que os siguieron porque si difícil es ir a caballo a galopetentido y rematar o cazar a cuchillo esos jabalís creo que los cámaras también lo sufrieron que tenían que hacer posible el traernos a España estos documentales maravillosos documentales que creo que van a dar mucho que hablar. Creo que Felipe Morenés tiene cierta experiencia contrastadísima en acoso y derribo no sé si Felipe viste algún tipo de similitud entre lo que viviste allí y lo que viviste en las competiciones españolas en las que por cierto cosechaste muchos éxitos. Pues mira, yo como bien dices he sido campeón de España y campeón de Andalucía también he ganado campeonatos de Sevilla de Jerez de Extremadura de muchísimos sitios de acoso y derribo llevamos toda la vida mi hermano y yo corriendo juntos y si hay similitud en la caza a caballo pues como bien nuestro compañero no lo sabe que es uno de los grandes expertos del lanceo en España hay mucha similitud del acoso y derribo con el lanceo de hecho tú tienes que acosar al animal y poder derribar y en ese momento lancearlo yo he tenido la suerte que por parte de mi padre hemos sido propietarios del coto de Doñana antes de su expropiación y tuve la oportunidad de lancear cochinos allí y he lanceado mucho y bueno la caza aquí en este caso pues sí la persecución el acoso todo eso sí tenía similitud del acoso y derribo pero el acoso es para otra cosa y en la caza del cochino pues los fines son diferentes ¿no? que bien el acoso y derribo para la tienda del ganado para poder la transfumancia del ganado y todo ese tipo de cosas respecto a la caza es la única diferencia que tiene pero por lo demás es muy similar que afortunado que afortunado y afortunado también creo que don Felipe Urquijo ¿no? siempre dice Felipe que se considera afortunado por haber nacido entre la caza y el caballo y que no entiende la caza sin su perro ni el campo sin su caballo Felipe cuando llegas allí y no es tu caballo y no son tus perros ¿cómo te las ves al principio? como todo lo desconocido pues al principio genera inquietud pero el caballo sigue siendo aunque no sea mío sigue siendo el animal que es y el perro pues igual sabes que es parte importante de tu cacería y que realmente te va a ayudar no sé decirte si hubiera sido mejor con mi caballo o con mis perros yo creo que los perros no lo hubieran hecho mejor porque creo que el caballo y el perro tienen que estar en su lugar y allí eran los caballos perfectos y eran los perros perfectos para la cacería que hacíamos les cogí cariño a todos porque cuando alguien te ayuda a cazar siempre le vas a coger cariño pero si es verdad que el caballo no se parece nada al caballo que hay un montón en España es un caballo ese caballo criollo es un caballo fuertísimo pero que es increíble lo valiente que es porque muchas veces nos salieron chanchos delante de las narices que el caballo ya los había olido o los había visto envelaba las orejas y se iba como una bala a por los cochinos que bonito realmente es precioso y le soplaba le soplaba qué bonito qué bonito creo que alguien se cayó del caballo espero que no fuese ninguno de vosotros cuatro no eso fue cuando llegamos el primer día llegamos a las cuatro de la mañana al lugar donde estaban los caballos y cuánto habría eran ocho nueve caballos que estaban amarrados en la valla y cada uno pues nos íbamos acercando a ver los caballos a ver cómo nos parecía bien cómo eran las monturas cómo eran las cabezadas cómo eran los bocados nos interesaba todo eso era nuevo para todos y resulta que ya cuando se empezaron a montar el primero que se montó fue fue el orgánico fue el negro y y y fue montarse y el caballo empezaba a pegar botes y le duró cuatro o cinco botes que estaban en el suelo y nos miramos todos como diciendo mira quién será el siguiente quién será el siguiente íbamos con íbamos con espuelas y y y yo cuando me fui a subir el caballo me miraba de reojo y el negro me dijo dígate las espuelas que este caballo no está acostumbrado y te va a tirar al suelo y me tuve que quitar las espuelas bueno yo yo me lo dejé puesta yo tuve un día tuve un caballo que 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 lo comentamos no lo yo que era la primera la yeguita del primer día esa era buenísima yo la estuve viendo tenía buen carácter tenía buen ojo no se asustaba cuando me me acercaba a ella antes de montarla porque yo le intentaba acercarme de sorpresa para ver cuál es el que se asustaba a ver cuál es el que podía estar más asustado yo iba con sajones también y y bueno la primera muy bueno la segunda era un caballo muy fuerte era muy fuerte que de primera había que tener cuidado con él pero después de cuatro carreras era un caballo fenomenal te acuerdas los que tú lo montaste y tú también Felipe lo montaste un caballo castaño precioso era un caballazo era maravilloso qué alegría qué envidia por otra parte bueno pues quería abordar un tema que me ha llegado quería saber si que me lo confirmaseis vosotros nosotros somos seis hermanos y somos seis cazadores y es inevitable que cuando estamos por ejemplo tirando los torzales pues bueno pues siempre contemos y nos alegremos y nos mocemos incluso de unos a otros pues si has fallado como lo has fallado que lo has matado y aplaudamos cuando nuestro hermano lo hace bien no sé si cuando llegáis a tirar por ejemplo las tórtolas o incluso los patos surge algo parecido a esta a esta competición entre amigos para ver quién es capaz de demostrar oye pues que es una gran escopeta porque sois cuatro grandes escopetas pero me consta que hay alguna mejor que otra no sé Manuel tú cómo cómo lo viviste cómo se crea este este pique bueno la idea inicial era tratar de hacer una especie de pique para darle aliciente a la aventura y que hubiera algún algunos nexos de de unión entre todos los capítulos que no fuera solamente la caza la convivencia que ya es mucho y la idea era tratar de de ver y fue muy bonito por ejemplo con los caballos Mario porque los caballos después de dos días cazando a caballo tú tenías que valorar a los otros tres jinetes o cazadores jinetes o jinetes cazadores tenías que valorarlos y darle tres puntos dos puntos o un punto con lo cual al final en esa parte de la competición como digo fue muy sentimental porque y todos nos lo tomamos muy en serio en valorar quién era la persona que había cazado mejor de las tres que te habían acompañado o sea que estamos hablando de una competición que dura todos los documentales estamos hablando de que bien a lo largo de todas las documentales porque también queríamos saber qué cazador al final era el más completo en las distintas modalidades y fue muy bonito por ejemplo los caballos como menciono porque todos decidimos que Felipe Urquijo había sido el mejor cazador a caballo con el que habíamos compartido los dos días entonces pues cuando ya hace este tipo de entre comillas pique o competición y todo el mundo está de acuerdo en una cosa pues no hay más que hablar y al final pues oye es muy bonito compartir ese tipo de opiniones luego el resto de competiciones bueno para ver quién mata más tórtolas bueno pues anecdótico también claro uno puede tirar mejor un día y peor otro día siendo una gran escopeta ¿no? y pero era algo para mantener el ánimo y que todos diéramos el 120% todos los días porque no es fácil aunque se ve desde fuera muy bonito no es fácil estar cazando 15 días seguidos y concentrados y no de fallecer creo que hubo inicios fríos en un par de escopetas no sé si alguien quiere levantar la mano no no yo te lo digo yo si es que yo con la escopeta no lo digo de España darte cuenta que de los tres que estás hablando pues estaban no sé de hablar de números pero tú imagínate que ellos te iban por cada dos cartuchos un pájaro por decirte algo yo tenía cada pájaro me costaba siete cartuchos y además que lo digo abiertamente porque porque es que en un momento que los únicos que fui capaz de matar fueron unos lorillos chicos verdes que son chiquitines que se posaban y los tiraba ya posado porque si no no había manera de darle estos tres señores que tenían motivos para estar picados el que no tenía ni opción de estar picado era un servidor que es que le daban por hecho que estaba fuera de juego totalmente así que el pique y el premio para las escopetas de estos señores sin lugar a dudas yo creo que don Felipe Uquejo estaba tranquilo a mí me ha llegado que él estaba tranquilo él estaba desarrollando su papel haciéndolo bien es que son magníficos tiradores primero porque han tirado mucho y segundo porque tiran muy bien porque uno puede tirar mucho y tirar mal porque tiran muy bien y dejando cumplir y luego encima en todo momento que mi collera en este tema fue Felipe Uquejo es que hay un momento cada pato cada diez patos yo tumbaba uno y él cada tres patos tumbaba los tres entonces digo mira Felipe tira tú porque tiras mucho mejor y además que lo haces con mucha elgancia y yo me liaba a pegar ahí tiras cazos hasta que caía un pájaro y me desesperaba entonces ahí entiendo que no estoy hecho para las escopetas lo mismo el caballo y el cuchillo pues como como me parece feo preguntarle por ejemplo a Manuel que tal empezó el mismo Manuel ¿cómo empezó Felipe Morenés? ¿empezó frío o no? ¿cómo le viste el primer día? Felipe Morenés mejor escopeta que yo sobre todo con los zorzarellos esos que nos encantan yo creo que Felipe Morenés al principio no se podía hacer ni idea a lo que iba cuando lo tuvo encima se puso nervioso pero luego lo resolvió estupendamente además creo que Felipe Morenés es un tirador de siempre con paralela y creo que allí tuviste una una repetidora me han contado esa fue mi dificultad yo sí sabía a dónde iba porque bueno como cazador y amante de la cacería yo sabía mi ilusión siempre ha sido buscar mi límite en Argentina bueno voy a ver a dónde puedo llegar pero ¿qué pasa? que me encontré allí con una escopeta totalmente diferente al arma que yo uso yo me encontré con una repetidora cosas que nunca tiro cosas que ni tengo yo cazo con paralela de calibre 12 y cazábamos allí con repetidora de calibre 20 cuando empecé a tirar pues me puse nervioso porque los primeros disparos no los mataba pájaros que yo en España para mí eran fáciles allí no caían el arma que estaba usando era completamente diferente con la que yo toco con escopetas del 12 del calibre 12 con 30 gramos y allí nos encontrábamos con repetidoras del 20 y con otro gramaje totalmente diferente con lo cual el cámara nuestro amigo Nacho me dijo Felipe yo pensé que tú tirabas mejor y lo mandé a ferir espárragos rápidamente de los nervios que tenía entonces como hay muchos pájaros sí que es verdad que durante los primeros 200 tiros pude abatir muy poco pájaro pero me llegué a concentrar a relajar y bueno pues y ahora a ti Felipe Morenes te pregunto por cómo inició Manuel empezó frío en las tórtolas Manuel empezó empezó tarde porque fue el último en ponerse pero a pesar de eso fue un estilo muy bien Manuel como él dice él sabe tiene mucha experiencia que caza con mucha variedad de armas y bueno estuvo fenomenal desde el principio la verdad desde el principio ¿y en los patos? ¿en los patos cómo empezó Manuel? cuéntame pues mira en los patos tuve el privilegio de estar con él y disfrutar con él que tanto tiempo cazando juntos pues hacíamos un pecito que no lo hacíamos pero nos hizo mucha ilusión estar juntos y el primer día fue impresionante la cantidad de patos que pudimos ver hicimos lances muy bonitos hicimos unos tiros espectaculares y tiró como los ángeles que bien que bien que bien que ganas de que ganas de veros la verdad que ganas de que nos bueno nos ilustréis con lo que pasó allí la última parte del reportaje está está centrada Manuel corríjeme si me equivoco en en Benaos y algún cochino también ¿no? en la escondida en la finca de don Carlos Álvarez sí exacto fue la última parte y colofón del viaje sitio el sitio es una auténtica maravilla la finca de Carlos Álvarez en Argentina situada al pie de los Andes es un auténtico espectáculo además se daba la condición de que era pleno invierno nevaba por todos sitios los bichos evidentemente ya no berreaban con lo cual cada venado que tuvieras la oportunidad de tirar te lo tenías que ganar y la verdad es que llegamos un poquito tocado de fuerza allí a a a a Esquel pero todos nos echamos al monte con unas ganas tú imagínate Mario al final cazábamos por la mañana o a caballo como Lolo o a pie como nosotros después también a mediodía llegábamos comíamos salíamos por la tarde a cazar y luego por la noche también nos poníamos los puestos de espera con lo cual al final pasaba después de montar a caballo dos días patos y paromas tortolas y perdices y en viajes alguna que otra cena en Buenos Aires pues llegábamos con la fuerza al límite pero nadie perdió el ánimo ni la ilusión ni las ganas la afición que tienen estos tres por la cacería es envidiable daba igual las condiciones si hubiéramos dormido o no si hubiéramos estado vamos de locos que bonito que bonito que bonito muertos normal y es precisamente Mario en esas en esas condiciones cuando estás más irascible o estás más un poco insoportable y tal pero los tres compañeros que he tenido de caza no mostraron ni un ápice de molestia ni de fallecimiento todo el mundo con la sonrisa en la boca siempre hubo chistes para todo y ha sido un auténtico privilegio al haber tenido la oportunidad de cazar con estos tres cazadores de arriba abajo bueno imagino que esto es parte del misterio y de la atracción que tienen estas expediciones que monta Iberalia no que es distinto es distinto el ambiente y la atmósfera y ahora espero que se lo preguntes a cada uno de los tres la atmósfera que si vivía allí de nada de ansiedad todo ha sido compañerismo disfrute yo te ayudo tú me ayudas ahora me toca a mi el rife después te toca a ti nunca ha habido nada ni una ni una falta de respeto ni una mira que las condiciones eran complicadas ya se verán los vídeos pero había mañanas que salías a menos tres grados a cazar en un sitio inmensamente grande donde no sabías si ibas a ver o no un animal y donde te pegabas unas palizas de caminar tremendas es ahí es ahí donde quería llegar porque creo que no fuiste en la berrea austral imagino entonces don Felipe como 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 enfocabais el rececho de de menado en unas extensiones tan tan grandes y con esas condiciones meteorológicas tan adversas bueno la forma de enfocarlo era implorarle a San Huberto que nos echara una mano como dirte Manuel eran unas montañas cerradas de monte pero de un monte muy 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 duro que tenías que pegar de unos repechos tremendos y andar en el monte que lo hicimos todos pero yo que como acompañaba a Felipe Morenés hubo momentos en que nos mirábamos diciendo yo no sé si íbamos a ser capaces de seguir adelante y luego ver la caza era complicadísimo el venado ya estaba escondido ya había terminado su rutina de berrea y era su momento de estar escondido y había que localizarlos y tuvimos la suerte de ver bastantes y acercarnos en medida de lo que podíamos por la dificultad que era andar en esa montaña y andar con ese monte pero tuvimos y cada vez que veías un venado grande se te olvidaban el cansancio se te olvidaba todo era una adrenalina que te subía al cuerpo y era maravillosa que bonita tuve la suerte de poder acompañar a Felipe en uno de los lances que me da igual que fuera el que disparó porque yo me sentí exactamente igual de cazador en ese momento porque aunque no tuviera el rifle en la mano este venado lo tengo en mi memoria para el resto de mi vida por la belleza que fue el localizarlo y esperarlo Lolo tú seguiste montando a caballo cuando llegaste a la finca de don Carlos Álvarez yo seguí a caballo porque estuve un día con mi tocayo Manolo Mateos detrás de unos venados y aquí vi la inmensidad de aquel paraje y como vi que había tres caballos ahí le pregunté a tío Carlos como carillosamente le llamábamos si era posible que me dejara un caballo y un gaucho para hacer la cacería de caballo que al fin y al cabo es lo que me gusta y generosísimamente me dejó un caballo y estuve toda la expedición los cuatro o cinco días que estuvimos ahí detrás de los venados que como dice Felipe Urquijo pues muy complicado de localizar puesto que esto era junio allí que es como febrero aquí que los venados como estamos ahora en esta época que los venados están ya muy retirados todos en grupos buscando las zonas más altas puesto que el desmogue se aproxima y me traje una sensación estupenda porque el cazar a caballo en aquellas montañas viendo las huellas del puma tuve la suerte de poder cazar un jabalí desde el propio caballo que lo vi entonces bueno para mí fue un sueño fue un sueño Mario y un disfrute poder continuar con el caballo por aquellos lares y aprendiendo de la gente de ahí pero Lolo o sea me estás contando que tiraste desde el caballo que no era tuyo a un jabalí con el rifle si bueno estaba estaba el cámara con solo estaba Nacho y dimos una pierna del cocino que quiero un poco que eso solo lo hacías con Talibán no sé eso se puede hacer con todo es cuestión de cuando se está dentro de las adversidades es tarde para ser el caballo así que y fue una experiencia preciosa y bueno la verdad que yo solo puedo traer unos grandísimos recuerdos y unos mejores amigos de los que me llevé o sea que todo positísimo Felipe Morenés cuéntanos ese lance del que hablaba don Felipe cuéntanos ¿qué pasó? pues en primer lugar en primer lugar ese lance es un lance al 50% quiero decirte ese lance es mío y de mi compañero Felipe que le quiero agradecer que desde el primer momento como estaba hablando Manuel Mateo nuestro compañero hubo un detalle de compañerismo muy muy importante porque el primer día la primera salida en cuanto llegamos arriba él creyó conveniente había cazado un cochino muy bueno yo mi cochino no era tan bueno pero a él le apetecía pues derme la oportunidad a mí de cazar el venado primero y y gracias a eso pues tuve yo la gran oportunidad de matar este venado tan espectacular pero no solo eso sino que el lance fue para mí el más bonito de toda mi vida fue un lance muy largo un tiro a cerca de 410 metros cerca no a 410 metros lo tuvimos los venados pues cerca de una hora mirando de pecho sin inmutarse sin moverse no nos podíamos mover ni el cámara ni el gaucho ni nosotros y en todo ese momento siempre siempre tuve a Felipe al lado relajándome midiendo el animal tranquilizándome me decía ya lo has cazado 5 veces ya lo has matado 5 veces tú ya tranquilo ya la última es la definitiva mentalmente ya lo había matado 50 veces allí estuvo una hora entonces ya se cruzó ese venado tan bonito que él fue el que me ayudó a decidirlo y venga decidimos tirarlo le tiré y le di pero no solo eso es que el bicho estaba muy lejos le di un tiro muy centrado en el cuerpo pero no le cogió totalmente la caja toráxica y esos venados son muy grandes son como caballos de grande o más grande que un caballo pues nada nos partimos a pistearlo y el lance fue espectacular porque el venado se metió en el monte aquello como bien ha dicho Felipe aquello era muy difícil de andar y estuvimos una hora buscando al animal hasta que el animal lo pudo en medio rematar tuve que nos subió Felipe tuvo que pistearlo Felipe por un lado con las voces nuestras porque no nos veíamos y y al final se volvió a levantar el venado le tuve que pegar otro tiro en un arroyo que me había caído yo la mira estaba llena de hojas de hielo de agua aquí estábamos Felipe chorreando yo chorreando la cámara chorreando desde aquí bueno pues eso hacer hincapié en primero lo difícil que es la caza que habéis practicado y lo segundo es conseguir que que el equipo se lo traiga y poder enseñárselo a todos los espectadores de de Iberalia creo que es una expedición que todos queremos ver no sé qué tiempos tenemos para emitir todos los capítulos sí sé que me gustaría formar parte de la próxima expedición y quería preguntaros por último a los cuatro pues qué destacaríais y no quiero que la respuesta sea la amistad la ética y lo bien o lo mucho que ronca Felipe Morenes así que empiezo por Felipe Urquijo Felipe qué destacarías de este viaje es un viaje que era incierto en cierta en algún momento ya no sólo por ser una aventura era por la dificultad que tenía varios de los Lolo Lolo de Juan no sé qué destacarías en un par de frases sobre sobre el viaje que no hayamos dicho ya pues mira yo te hablo muy claro Argentina es junto con Pakistán las dos cosas que tenía pendientes en mi cabeza Pakistán la ha sido teniendo pendiente y Argentina ha cumplido con sobrada expectativa o sobrada ha resultado la expectativa que yo tenía tanto por el entorno por los caballos por los clientes para mí ha sido un sueño cumplido que bien gracias a Iberalía y al equipo que bien recogemos ese guante sobre Pakistán Felipe Morenes cuéntanos para terminar pues mira yo destacaría de este viaje de la divina la diversidad de animales que hay la diversidad de tipos de caza decimos lo hemos hecho en 16 días nos faltaron días porque aquello es el paraíso de la caza cualquier cazador que se precie pues siempre tiene en la cabeza un sueño que es ir a este paraíso ¿no? gracias Felipe Manuel como colofón cuéntanos un par de ideas breves sobre este viaje y sobre lo que tenemos que ver bueno también a modo de resumen y al margen de la amistad y del compañerismo de la cacería que nos has prohibido que mencionemos yo quiero destacar y agradecer a las personas que nos han ayudado a organizar este viaje en Argentina y segundo como no a mi equipo de cámaras a Nacho Iván incansable concentrarse el 100% del tiempo pendiente además de todo el material que llevábamos de rodaje de que cada capítulo tuviera todos sus componentes entrevistas acción nosotros hablamos de que matamos cochinos a caballo pero esta gente nos han acompañado en las mismas caminatas en las mismas galopadas de caballo han aguantado los mismos tiros que nosotros a nuestro lado son unos profesionales como la copa de un pino como el resto del equipo de Iberalia pero que sin duda alguna en el equipo de Iberalia esto no hubiera sido posible pues si si te parece Manuel me gusta hay un título que siempre me gusta que lo escuchamos mucho en las monterías y es el capitán de montería pues yo creo que esta vez el título de capitán de montería se lo vamos a dar en este orden a Héctor y a Gina de Bernardes Hunting por organizar pues hacer posible este sueño por supuesto a don Carlos Álvarez y su finca en la escondida y como no podía ser de otra manera pues al equipo que lo va a hacer posible a Nacho y a Iván que creo que lo han sufrido con vosotros y también me consta que lo has disfrutado nada más hasta aquí ha llegado este podcast ha sido un placer estar con los cuatro bueno me gustaría que el próximo lo hiciésemos tranquilamente en el campo y si es posible pues todo de dedo de amigos un abrazo a todos don Felipe Felipe Morinés Lolo y Manuel por supuesto gracias Mario y gracias a todos nos vemos el día 23 para disfrutar del estreno del primer capítulo 23 de febrero aquí en Madrid en el cine y lo vamos a pasar bomba como siempre lo comentaba lo comentaba en la entradilla que creo que vamos a hacer historia seguro que alguien alguna de las personas que me escucha puede decir lo contrario pero por lo menos en España creo que es la primera vez que un cine español acepta pues que un documental se ha emitido en una de sus salas por y para cazadores creo que desde aquí enhorabuena a todo el equipo de Iberalia que lo ha hecho posible y sobre todo a vosotros que vais a ser los protagonistas ese próximo 23 de febrero enhorabuena un fuerte abrazo ahí nos veremos gracias a todos un abrazo un abrazo desde Dolores hasta Esquel Cazadores sin Fronteras transita por una gran aventura a lo largo de 2000 kilómetros un correr por humedales pampas y alta montaña con la asociación perfecta de cuatro cazadores únicos Manuel Mateos Felipe Urquijo Lolo de Juan y Felipe Morenés desde el callejeo bonarense hasta la caza en los fríos andes Argentina cuatro cazadores una aventura primer capítulo disponible el 27 de febrero en todas las plataformas de Iberalia Go La voz de Iberalia tu podcast de caza con Mario Aparicio de San Francisco y de San Francisco y de San Francisco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!